No solamente los viajeros que se movilizan por las vías son importantes para la Policía Nacional, también buscan proteger a aquellos ciudadanos que eligen el transporte fluvial. La seccional de tránsito y transporte material a medio se permite informar que se están realizando controles en el terminal fluvial Yuma de Barranca de Meja, en este puente festivo, el día de la asunción de la Virgen del Carmen, realizando controles bajo el lema navegando seguro y respeto a las normas fluviales. Las recomendaciones fueron claras y sencillas por los uniformados, para evitar así situaciones que pongan en riesgo a los pasajeros. Donde se verifica la documentación legal para su funcionamiento. Utilizar el chaleco salvavidas, seguidamente asegurado al sistema de retención. No arrojar basura y elementos contaminantes a la vía navegable. No consumir bebidas alcohólicas al momento de la embarcación. No descuidar a los menores de edad, no fumar, no ir de pie, no permitir el sobrecupo. Es así con estas campañas educativas, como esperan las autoridades, que el resultado de este puente festivo permita arrojar cero accidentes, tanto en las vías como a través del transporte fluvial.